Música Éxitos 89.7, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El Padre Ovido Duarte, párroco de la Iglesia Padre Claret, está con nosotros en línea. Bueno, precisamente para hablar de este tiempo de cuaresma, de esta situación que se presentó el fin de semana. Un poco la seguridad en los templos, ¿verdad? Porque creemos, Padre, y buenos días, gracias por atendernos, que usualmente como es una iglesia, pues no debería ocurrir nada, lo asumimos. Y quizás a veces nos descuidamos en las normas de seguridad de un templo religioso. Bienvenido. Gracias, gracias. Oye, si es verdad, tiene toda una razón. Por los vientos, los tiempos que van corriendo, pues nosotros ya hace algún tiempo, bueno, te estoy hablando, sin decirte, 20 años, cuando me nombraron párroco de claret, pues también me quedaron un cachito, no sé, llevo las hojas consagradas, los copones, etcétera, y se robaron un televisor, en fin. Y nosotros en ese momento pusimos el sistema de, ¿cómo se llama?, el circuito eléctrico, ¿no?, el cerco eléctrico, pusimos cámaras de seguridad, de vigilancia, porque, oye, realmente es una cosa impresionante, impresionante. El deterioro que está sufriendo algunas personas, en punto de vista de los valores, del respeto a las cosas, oye, es de Dios, no es de esas cosas, el cura, ¿no?, sino de Dios, es una cosa impresionante. La ausencia de Dios en las personas, en algunas personas, menos que en algunas personas, pues se nota gravemente, gravemente. Claro, este, pero, a ver, no sé si han tenido una reunión con la arquidiócesis, o cada iglesia, cada parroquia toma las medidas de seguridad en su mano, es decir, en conjunto con las feligreses que forman parte de la comunidad de esa parroquia, a ver si, bueno, vamos a resguardar nuestra iglesia, porque sé el esfuerzo que hace cada parroquia por tener un aire acondicionado, por tener, qué sé yo, las cornetas, el sonido, para que llegue mejor el sonido, por tener lo mejor iluminación, quizás, para tener el espacio mucho más cómodo, para recibir la palabra de Dios y hacer todos los actos religiosos allí usualmente. Entonces, cuénteme si por parte de la arquidiócesis se establece un plan de seguridad, o cada parroquia toma la seguridad por rienda propia. Yo creo que sería una muy buena, ¿cómo se llama?, motivación, sería una muy buena idea, un buen proyecto de que desde la arquidiócesis, ¿verdad?, se pudiera como que impulsar esa seguridad. Actualmente no hay nada. Actualmente cada parroquia busca la forma, la manera, nada fácil, nada sencillo, de hoy mantener, por ejemplo, como en el caso del Padre Clávez, 14 aires acondicionados de 5 toneladas, que ya tienen más de 18 años. Eso no es fácil. No es fácil mantener lo que es la iluminación interna y externa del templo parroquial. Eso no es nada fácil. Es bien costoso. Los procesos para limpiar los productos químicos, para limpiar las refopras, los pisos, etc., no es nada fácil. Se complica la cosa muchísimo, ¿verdad?, pero bueno, gracias a Dios, bueno, ahora declaré y creo que en otras parroquias se siente la ayuda y la colaboración de las familias, ¿no?, gracias a Dios. Claro. Ahora, ¿qué medidas de seguridad toman además del cerco eléctrico cerrar a determinadas horas? Veo que también hay algunas parroquias que nos están ofreciendo como que los oficios dominicales muy de noche, los domingos, sino hasta más temprano. No sé, ¿qué tipo de medidas también han logrado ustedes realizar? Y por supuesto, después, cuando queda el templo solo, las medidas de seguridad, cámaras de seguridad, no sé si tienen, tendrán, sería bueno establecer como una conexión con el 911 directamente para poder activar y que estén también muy pendientes de cada una de las iglesias. Sí, bueno, se ha dicho de paso la primera vez que suceda esto y sería excelente idea contar con el apoyo del 911 para ese tipo de cosas. Pero entonces, tú llamas al 911 y preguntas que no sé qué, de dónde viene usted, de su tipo de sangre, o lobo, copia, pim, para pan y todo, y vea, déjalo así. Desde así yo voy a ver cómo llamo directamente a los bomberos, ¿no? Este, a mi razón, hace ya, como creo, cuatro años, tres años, tuvimos un incendio aquí, ¿verdad?, por la tierra eléctrica, y bueno, fue un proceso para que llegara a través de 911. Pero bueno, habrá que buscar la forma, la manera de cómo dinamizar eso. Pero sí, nosotros, por ejemplo, después de la pandemia, cerramos el templo, después de la pandemia, después ahora estamos abriendo, estamos retomando los horarios, pero es cierto, de noche, y no he dicho por mí, sino por gente que ha venido a Margarita, por estar unos días, ya después de las tres de la tarde, cuatro, baja el fluido del tráfico la gente, hace una misa a las siete, ocho de la noche, es un gran riesgo, y cuando tú la haces la planificación, entonces, la gente viene escoltada, ¿no? Entonces, sí, sí, hay una situación como que de, no sé, de que, no, no, como en iglesia no pasa nada, no, y si pasa, si pasa, si pasa, es consejable. Claro, como esto que, pero es que a veces, padre, también, no sé, falta, esa falta de valor de pasar y cruzar esa línea, digo yo, esa delgada línea de meterse con algo tan sagrado, ¿no? Como es la corona de la Virgen, entonces, bueno, me imagino que se redoblarán también algún tipo de seguridad, por ejemplo, en el caso de la Basílica, pues, este, por ejemplo, este, y esta iglesia, ya la milagrosa, creo que en tres oportunidades ha sido víctima de la AMPA. Y en una oportunidad, golpearon fuerte y gravemente al padrón Roberto Morales. Sí. Muy grave, muy grave. Sí, este, yo creo que sí, se ha ido perdiendo, diluyendo la parte sagrada. A ver, aquí se ha dicho el paso, y lo digo públicamente, la corona es una cuestión sagrada, pero además, no es una cuestión de oro, no es oro, es dorada. Pero la falta de respeto con la Virgen, ¿verdad?, me parece que eso es gravísimo, con las cosas sagradas, eso es gravísimo. Atención, sea la iglesia apólica, sea la iglesia evangélica, sea la iglesia de cualquier tipo, yo creo que son sitios sagrados para que la gente se reúna. ¿Verdad?, me dicen un respeto. Pero hemos perdido, por muchas razones, largas de comentar, ¿verdad?, pero hemos ido perdiendo ese referente, ¿verdad?, sacral, está perdido, está perdiendo. Sí, sí, bueno. Bueno, padre, no sé si quiere dar algunas palabras, recomendaciones en este tiempo de cuaresma, que ocurra esto en este tiempo también es un poco lamentable, de verdad, hay que hacer una reflexión, bueno, a veces siempre de las cosas malas, bueno, sacamos también cosas muy positivas, y por supuesto esto nos puede llevar a tener una buena reflexión de lo que está ocurriendo y no desviarnos del norte, seguir y mantener los preceptos, seguir y mantener la moralidad, las buenas costumbres, la ética dentro de esta sociedad maravina. Bueno, justamente, mira, en este tipo de cuaresma, tú lo has dicho, yo creo que debemos reconocer nuestras faltas, nuestro pecado, ¿verdad?, que es importante, no es lo más importante, es importante, o sea, reconocerlo, aceptarlo, y con la gracia, la oración, la participación en los sacramentos, en la vida de Jesucristo, ¿verdad?, especialmente como decía en el Evangelio, escuchen a mi hijo, escúchenlo, escuchen el Evangelio, escuchando su palabra puede haber un proceso, sin duda alguna, de transformación, de transfiguración, justamente el domingo hablábamos de la transfiguración del Señor, pues bueno, ok, todos, más que menos, ¿verdad?, este calor, pero yo creo que la actitud de recuperarse, de salir adelante, de buscar la forma y la manera, según lo plantea Papa Dios, pues yo creo que es válido, y este tipo de cuaresma es para eso. Bueno, muchísimas gracias, entonces, en resumen, padre, podemos decir que sería excelente tener un procedimiento, voy a decir, una ruta de seguridad entre los cuerpos de seguridad y, por supuesto, el arquidiocese de Maracaibo para proteger todos los templos de hechos delictivos, lamentablemente tenemos que llegar a esto, pero bueno, es lo que sería para poder también mantener todo lo que se ha logrado allí en cada una de las parroquias, ¿sí? Eso es correcto. Sí, incluso yo creo que ahora la tecnología nos permite, en todo este adelanto, en la inteligencia artificial, etcétera, nos da la posibilidad de tener incluso un contacto en el momento preciso que se ven las cosas con 911, con la policía, con las personas, en fin, no sé, 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 te va a activar el sector hoy, por favor. Gracias, sí, un abrazo, padre. Hasta luego. Dó90. Amén, amén, bien recibida esa bendición. 11.39 minutos a través de Éxitos 89. Y te vamos a continuar con buena música. Adiós. Gracias por ver el video.